El servicio técnico es fabuloso. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo y lingüístia de ropa, en vez de fingir. O estrellarme una copa de celo le dio por reír, de pronto me vi como un perro de nebio ladrando a la puerta del cielo. Me dejó un deceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Hoy tenían razón, mi amante en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla, quererla y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón y la aguasó y yo de rodilla. Me dejó así haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del caos y su ropa, a la maldición de los pares de copas, a las cenicientas de Sarder y Esquina. Y por esa venta del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome, volviéndome loco, derrachando la masa y la vida, la fui poco a poco, mando por perdida, esa que yo. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, como la cofradía. Que el santo ríe de noche, tanto la quería, que tardé en aprender a hablarla, diecinueve días y quinientas noches. Dijo hola, adiós, que dijo hola y adiós. ¡Gracias! El portazo sonó como un signo de enterrada así, se pechoja así, se vengaba a través del olvido cupido de mí. No, no puedo perder, para dos y me perdonar, Porque ya no le importa Siempre duró la frente muy alta La lengua muy larga Y la espalda muy corta Yo abandono Como se abandonan las zapatos bien De tus cristales de mi capa de oro Sacó del espejo su viva retrato Que el puto entorero por los callejones Del fuego y el vino Que ayer el portero me echó en el casino De torredondones Que pena más grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que usted me lo mande Y eso que yo Que para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábanas frías y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el tantoche que va en romería Con la compradía Del santo reproche Tanto vaquería Que tarde en aprender a olvidar Las diecinueve días Y quinienta noches Decinueve días Y quinienta noches ¿Cómo va eso? Un abrazo ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese abrazo? ¿Cómo va ese abrazo? ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! Dijo hola Vai, adiós Dijo hola ya adiós El portazo sonó como un signo de derogación Es sospecho que así Se vencaba a través del olvido cumpido de mí No, no, no pido perdón ¿Para qué se me va a perdonar? Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la espalda muy corta Me abandonó Cuando se agarran los zapatos bien Me destrozó el cristal de mi capa de ver Se acordó el espalda un subido retrato Y fui tan torero Con los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino de Torre Lodones Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Ando por perdida Y eso que yo Que para no gobier con Flores Amaría Para no gobierla con mienta ojía De sábanas frías Y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en remoría Con la cofradía Del sábanas frías Del sábanas frías Del sábanas frías Del sábanas frías Tanto vaquería Que tarden aprender a olvidar Las diecinueve días Más de un millón de noches Más de un millón de noches María la mamá Como la mamá María No lo sabe usted señor Como la María la mamá María la mamá Mi mamá María la mía Mamá 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 Mamita mía Como la mamá A mi María Como la mamá Como la mamá Mmm Como la mamá Yo 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 Que tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Más de un millón de noches 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 Le perdonaron su casa Pero un día se apareció Más de un millón de noches Más de un millón de noches Más de un millón de noches No estaba muerto Más de un millón de noches Más de un millón de noches Más de un millón de noches Más de un millón de noches